¡Ana, Lío! ¡Estoy muy animado! ¿Me enseñas la tabla del 3? Por supuesto, Corazín. ¡Vamos a aprenderla! Cualquier número multiplicado por 3 es ese número sumado 3 veces. Voy a intentarlo. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, 30. ¡Ana, Lío! ¡Qué bien te sabes las tablas! ¡Eres maravilloso! ¡Maravilloso! Y tú las estás aprendiendo de maravilla, Corazín. Estúdiate la del 4, que es la siguiente. ¡Eres maravilla, Corazín. ¡Eres maravilla, Corazín! ¡Eres maravilla, Corazín! ¡Eres maravilla, Corazín! ¡Eres maravilla! 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 ¡Eres mar